Uno de los temas titulares que lo encontramos por todos lados, que hemos visto durante la semana, es el ascenso del dólar, fundamentalmente, claro, el dólar paralelo, el dólar blue, que toca récords nominales, ¿no? Récords y subas de 10, 20 pesos por cada una de las jornadas. Pero eso, trasladarlo. A ver cuál es el impacto que tenemos los argentinos de a pie, que tenemos cuando vamos al almacén, cuando vamos a hacer las compras. Hay impacto en los alimentos, la preocupación es esa, fundamentalmente. El traslado de este aumento del dólar a la canasta básica, a la canasta alimentaria. Germán Romero, de Almaceneros Córdoba, está en contacto con nosotros. Hola Germán, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Mariano. Un gusto saludarte y saludar a todos los ángeles y los televidentes. Bueno, te consulto. Esto que nosotros nos preguntamos, ¿finalmente sucede? ¿Existe? ¿Hay un traslado de precio? ¿Lo va a haber? ¿No lo va a haber? Bueno, lamentablemente, Mariano, mira, el día de lunes, ya el viernes, se comenzó a enredecer el clima del mercado de alimentos, porque comenzó a faltar la entrega. El día de lunes también ya comenzó una ausencia de la entrega. Es decir, sin llegar al desabastecimiento, no entregaron mercadería. El día de martes se entregó muy a cuenta gotas, muy restringida la mercadería de los alimentos, principalmente los esenciales, que tuvieron una suba en un solo día. Es decir, en 24 horas, del 10%. Y me refiero puntualmente a lo que es azúcar, harina, aceite. Estos productos se movieron un 10%. Todavía, siendo el día de viernes, no tenemos para nada normalizada la entrega. No tenemos lista de precios firme. Es decir, quedaron en pasar nuevas listas de precios. Sabemos que los aumentos van a seguir. El dólar blue, como bien lo anticipaba, estuvo aumentando toda la semana. Después bajó algo, volvió a subir en la jornada de ayer. Y a eso tenemos que sumarle también la incertidumbre que generó las nuevas medidas económicas ya reglamentadas por el Gobierno Nacional respecto al 7,5% de impuesto a las importaciones. Y a pesar de que los productos que son, o mejor dicho, los insumos intermedios para la producción de alimentos estaría exenta, obviamente la industria encuentra con mucho más insumos que no están estipulados su exención. Entonces, digamos, todavía las empresas no tienen definido cuál va a ser el costo, pero todo costo, todo impuesto es un costo fijo más que se traslada automáticamente a precios, ¿no? Eso es inevitable. Germán, entonces quiere decir que en esta semana hubo, primero, una entrega a cuentagotas, ya no estuvo tan normalizada, todavía lo sigue estando, pero además un 10% y además vos lo marcabas en alimentos que son claves, básicos, ¿no? Claro, porque además de esto, mira, por ejemplo, nosotros en nuestro departamento de estadística de tendencia, por estas alturas del mes ya tiene definido cuál va a ser aproximadamente, a ver, décima más, décimas menos, el porcentaje de inflación. Pero claro, tratándose de que alimentos, que es el rubro de mayor ponderación, seguido por indumentaria, que también está teniendo fuertes subas, todavía no podemos cerrar. Estimamos, por ejemplo, que la inflación que nosotros imaginábamos de manera muy similar al mes de junio, donde nuestro departamento arrojó un 7,18 contra el size del index, pero bueno, digo, lo imaginábamos muy similar, pero bueno, estos últimos días nos genera una amplitud, entendemos que puede estar entre el 7 y el 7,8, una amplitud amplia, para no embargo la redundancia, pero lo que pasa es que no podemos definir todavía cuál es el impacto de la canasta básica de alimentos, porque sigue subiendo, y depende de cómo se comporte el dólar paralelo, hoy, el lunes, allí cerraremos el guarismo definitivo. Germán, y más allá de los números, de las estadísticas, esto que ustedes están trabajando de manera tan fina, te pregunto por el almacenero, vos lo decías, vos agarrás, recibí la lista de precios, el aumento está, y después eso, a góndola, ¿no? Lamentablemente sí, ya no tiene, digamos, ni las economías pequeñas, ni las medianas, ni siquiera las grandes tienen espacio para poder absorber un costo, ¿no? Recorremos que el país, nuestro país, tiene una altísima presión tributaria, sumado a los costos, al proceso inflacionario, por eso te decía, todo costo, todo costo se traslada de precios, y más tratándose de los comercios de próximos años, es inevitable que se traslada de precios, obviamente que también eso acarrea una retracción en la demanda, que tuvo que ver con un poco de desaceleración inflacionaria que hubo en junio. Inevitablemente, digo, a ver, la parte más dolorosa, indudablemente, es cuando la inflación cede, pero por la caída de la demanda, ¿no? Eso después se llega a una estaflación, pero bueno, ojalá que no tengamos que estar analizando puntualmente ese nivel. Germán, te lo consulto porque hay economistas, algunas, algunos de ellos, fundamentalmente los más cercanos al gobierno, que te dicen, no es referencia el dólar blue, no tiene una referencia, es un dólar ilegal, es un mercado muy pequeño. Los alimentos reaccionan, ¿no? Aumenta el dólar blue, más allá que haya una estabilidad en el oficial, cuando aumenta el dólar blue, algo se mueve. No, 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 claro, el mercado no es tan pequeño porque el dólar blue está totalmente ligado de manera directa a lo que son los commodities internacionales. Los commodities internacionales se mueven con el dólar paralelo blue informal. Y cuando hablamos de commodities internacionales, que puede parecer para algunos extraña la palabra, estamos hablando de los alimentos básicos, esenciales, leche, harina, azúcar. El azúcar volvió a tener, Mariano, una suba del 10% la última semana, cuando tuvo una suba increíble durante abril, mayo y junio, ¿no? Estamos hablando de un paquete de azúcar. Hoy cuesta entre 700 y 800 pesos, eso es lo elemental para haber un desaduno, una marina. Entonces, sí, el dólar blue es más. Nosotros hemos hecho una prueba que después ya la vamos a hacer público, pero digo, lo que aumentó los precios, si vos lo trasladás al precio peso argentino, a dólar paralelo, a dólar oficial es más o menos, digamos, pero el dólar paralelo casi no tuvo modificaciones. Es decir, estos precios de los alimentos más esenciales, como otros productos también que no tienen que ver con la alimentación, se mueven con exclusividad con el precio del dólar informal. Germán Romero, muchísimas gracias, como siempre, por el contacto. Un fuerte abrazo. Ya vamos a hablar de buenas noticias, seguramente. Hasta luego. Ojalá así sea. Ha sido un gusto, Mariano, que tenga un buen día. Tenés siempre linda. Ha sido un gusto. Si, bueno, no hay ni 계zo. No sé. verte 갈ception. Va a hablar deBE. NECESEM. DÓ�is. ¡Gracias!